De vuelta con mucho más de primera página, vamos a recordar que estamos conversando con la dirigente Andrea Tavares de Alternativa 1 y habíamos dejado un tuit de Jesús Eduardo Jaime, él decía, el PCV cuenta con nueve partidos aliados y presenta discusiones, la oposición tiene 38 partidos aliados, ¿cómo distribuir el poder? ¿Qué le responde? Bueno, en el oficialismo el PSU decide y los demás acatan, en la oposición el problema se resuelve con primarias, esa es la forma de ponerse de acuerdo tanta gente. Más comentarios que nos llegan a través de nuestra cuenta en Twitter, escribe por ejemplo Querendón 62, dice, Andrea Tavares quiere presionar desde afuera, ¿por qué no realizó primarias cuando se enquistó en el Consejo Municipal de Libertador? Mire, nosotros no nos enquistamos, nosotros fuimos elegidos por votación popular a un cargo, nosotros no somos responsables de las decisiones que tomó la Asamblea Nacional con relación a la modificación de la ley municipal y por supuesto del tema de no convocar las elecciones en su momento, sin embargo no volvimos a postular nuestro nombre porque consideramos que ocho años fueron suficientes. Ahora Gamboa dice, en las elecciones parlamentarias pasadas no hubo primarias en el 100%, ¿cuál es la alaraca ahora? ¿Se les nota los divisionistas? ¿Qué le responde? Bueno, es respetable la oposición, lo que nosotros queremos es que la democracia se practique y que le demostremos al país que podemos hacer las cosas de manera distinta a como las hace el gobierno, sin imposiciones, con transparencia, con participación. Reiner Lester dice, muy cierto lo que dice la señora Tavares, no todos nos sentimos identificados en la mesa de la unidad ni en el chavismo, necesitamos una alternativa, explíquela. Mira, los ciudadanos venezolanos, esta sociedad se encuentra en estos momentos entre dos paredes de concreto que son los dos polos que representan o que hegemonizan la opinión pública hoy en el país. No pueden respirar, necesitan un espacio para participar, para expresarse, para elegir a los mejores, no para elegir al menos malo. Necesitamos que esos dos bloques, esas paredes, comiencen a convertirse en granitos de arena en el que todos podamos construir una república de ciudadanos. Por razones de tiempo, solo dos tuits más nos da tiempo de leer. Javier José Lozada dice, alternativa uno va a postular candidatos o solo se dedican a hablar para hacer el trabajo de división al gobierno. Mira, nosotros no tenemos, como explicaba en la entrevista, una tarjeta aprobada en el CNE para poder postular candidatos. Nosotros vamos a definir nuestra política electoral en el momento en que sean convocadas las elecciones parlamentarias. También nos escribe Reik Nall y dice, no existe la imparcialidad. Pruebe, por favor, lo contrario. ¿Está usted de acuerdo con que PDVSA siga financiando todas las misiones? Por supuesto que no. Nosotros creemos que uno de los daños que ha tenido este país ha sido el asistencialismo y el populismo. Todos esos recursos que se han entregado por otras vías pueden ser usados en inversión, en educación, en salud y en elevar la calidad de vida del venezolano de manera real y verdadera. Y no la situación que tenemos ahorita con un gran déficit fiscal, que no sobrevivimos sin petróleo, sin los precios altos del petróleo y ahora el resultado es una población llena de hambre, de miseria, de pobreza. Tenemos un 52% de pobreza y hemos recibido durante estos 16 años dos millones de millones de dólares que no sabemos dónde están porque no es para que estemos en el nivel de pobreza en que estamos. Señora Andrea, no quiero despedir la entrevista sin que me diga si hay posibilidad, si cree usted como dirigente política y según su experiencia, si hay posibilidad de un diálogo, se veía el año pasado, sin embargo privaron los intereses personales de los partidos que participaron y quizás del gobierno también. ¿Hay una posibilidad en este momento de que se logre en aras de esa unidad nacional que ustedes están solicitando? Bueno, nosotros lo que vemos es que ha habido una situación de repolarización a partir de toda esta banalización del concepto de patria y de soberanía que el gobierno ha utilizado para iniciar su campaña electoral. Y esto por supuesto plantea una ruptura en la posibilidad de unificar algunos criterios para resolver problemas puntuales del país. Nosotros seguimos haciendo un llamado a ese diálogo, pero que sea el diálogo de todos, donde participe en todos los sectores del país, profesores, universitarios, estudiantes, trabajadores, toda la sociedad entera reconstruyendo la república. Agradecemos a la señora Andrea Tavares, dirigente de Alternativa 1, por habernos conseguido estos minutos, pero a este...